La apariencia es como forma de un arco. A eso se le llama genuvaru en rodillas. Por lo general, la ambulación medial de ambos, el fémur y la tibia están involucrados aquí. Es más común en hombres que en mujeres, especialmente en los que realizan mucho ejercicio debido a la retracción de los músculos. Y el genuvaru también proviene del latín genu, que es rodilla, y valvum, acercamiento. Bien, es la desalineación del fémur y de la tibia que provoca que las rodillas se desvíen hacia adentro y se junten una con la otra y se produce la rodilla. Ambas rodillas se forman en una X. Es la forma de una X. A eso le llamamos genuvaru. Ahora, veamos un poco de la anatomía de las rodillas. En nuestras rodillas tenemos varios componentes que tenemos articulación. La articulación abarca lo que es ligamentos, meñiscos, tendones y aquí también vemos los huesos de la rodilla. Las articulaciones están constituidas principalmente por la unión del fémur y la tibia. Luego ya por los ligamentos, tendones, meñiscos, cápsula articular. Todas estas forman esta estructura anatómica y dan la estabilidad y la distribución de las cargas necesarias para una buena bipedestación y una buena marcha. Los músculos que forman parte de la rodilla tenemos aquí en esta imagen. Cada músculo tiene sus nombres, la tibial anterior, tenemos a los músculos femorales, recto femoral, basto lateral, el sartorio, el tensor de la fascia lata, los glúteos, en la parte de la pierna los gemelos, los peroneos. Son músculos que actúan durante la marcha. También tenemos las causas. ¿Por qué causa? Hay esa desviación de las rodillas, lo que hemos visto en forma de arco y en forma de X. En el genuvalvo nos dice que las causas pueden ser por herencia, puede ser también por una fractura en el fémur o en la tibia o alguna lesión en el meñisco, en los meñiscos externos. Acuérdense que el genuvalvo es el que es como un arco en forma de paredes. También puede ser por obesidad, obesidad infantil, en adultos por un desgaste de los meñiscos, en casos raros por el reemplazo del hueso por tejido de aspecto fibroso, ¿no? También por ratitismo, por el ablandamiento o debilidad de los huesos infantiles, por deficiencia externa y también dice de la vitamina D, ¿no? Por ahí hay una deficiencia si uno tiene este problema también puede ser por insuficiencia de consumo de la vitamina D. Y en el genuvalvo, las causas también es por la desalineación en las articulaciones, desequilibrio musculares, alteraciones musculares, enfermedades como el rum. También puede ser hereditario en adultos por desgaste de los meñiscos, en niños por el uso temprano del andador, la posición fetal por el tamaño pequeño del útero, también embarazos múltiples cuando hay gemelos, mellizos o trillizos, ¿no? No hay un buen espacio y esto hace que este es uno de los factores también que puede producir a la larga un genuvalvo. Ahora, ¿qué síntomas y signos vemos en estos niños, no? Porque se evidencia bastante en los niños y después también vemos en los adultos, ¿no? En el genuvalvo, el genuvalvo que es como una X, vemos que los síntomas que presentan hay una retracción en la presión de la rodilla, ¿no? Vemos que las rodillitas están bien cerca, hay una fatiga al caminar, las rodillas se frotan entre sí, hay una hiperextensión del ligamento lateral interno, también hay posible combinación con coxa valga y esto produce también una espoliosis, en caso de que una de las piernas no más esté alterada, ¿no? También hay deformidades en los pies, lleva un pie plano o también clicabo, hay una sintomatología en el menisco externo, hay dolor intraarticular, sobre todo en las rodillas. Y los síntomas que se presentan en genuvalvo que es, perdón, en genuvalvo que es en forma de paréntesis, son casi similar también a los síntomas del genuvalvo, ¿no? También presenta, si en caso de que se presente en una de las piernas nada más la alteración se produce una espoliosis, ya que la persona no camina correctamente y se le va desviando la columna también, ¿no? También presenta dolor a nivel de las rodillas, tiene dificultad para caminar, tiene fatiga rápida al caminar, también hay deformidades en los pies, sobre todo va a un pie cabo o un pie sambo, le llamamos, como que pisa mayormente en el borde externo del pie, ¿no? Esos síntomas se presentan más que todo en un genuvalvo. En el genuvalvo hay una distensión del ligamento lateral interno, ¿no? Y el sufrimiento de la articulación femorotibial en su zona interna a consecuencia de la mala distribución de las cargas. Su peso mayormente se va a ir a la zona interna. Y en el genuvalvo la articulación femorotibial sufrirá más carga en su comportamiento interno, ¿no? Favoreciendo así los procesos artrósicos a nivel, en ese nivel, ¿no? Y otras consecuencias posibles del genuvalvo son las alteraciones a nivel de la pisada, ¿no? Como uno camina, como uno está desplazándose, vamos a ver sobre todo el pie plano, ¿no? En el genuvalvo, vamos a ver el pie plano ahí, porque su peso mayormente va hacia la zona del pie en la zona interna. Y ahora vamos a ver qué consecuencias se produce en aquellas personas que no llevan terapia a tiempo. ¿Qué le puede ocasionar más adelante? Si es que no se tratan a tiempo de estas alteraciones, ¿no? Va a haber una fatiga durante la bipedestación. Cuando uno está parado, va a estar con dolor de las rodillas. Va a haber un, habrá un debilitamiento de los músculos cerca de la articulación, en este caso, en los muslos. Una gonalgia crónica, un dolor muy intenso. Por eso, también va a haber lesiones en los meñiscos de las rodillas, deformidad en la columna por la escoliosis, lesiones de los ligamentos colaterales. En las personas ya adultas, se va a producir una osteoartritis en la articulación de la rodilla, ¿no? Ya que no solo la articulación de la rodilla, sino también ya va a afectar a la cadera, a la columna vertebral, y eso por el desequilibrio, ¿no? Por el desequilibrio muscular. Y ya hay una mayor tensión en las articulaciones adyacentes. No solo de la rodilla, sino en la cadera, en la columna, debido a esta desalineación que hay en la rodilla. Entonces, muchas personas adultas, mayores, sufren a veces con dolor de rodillas y uno no sabe por qué, ¿no? Y evaluando su postura, puede ser que tenga estos problemas, ya sea genuval o genuval. La incidencia mayormente se da después de los cinco años de edad, teniendo una prevalencia, sobre todo en el sexo femenino. Y se asocia con el tejido, con la debilidad del tejido conectivo. Y bueno, encontramos en una población, una prevalencia en Estados Unidos, 88 pacientes con genuval o genuval o fisiológico, encontrándose que aproximadamente el 32.5% de niños con genuval o experimentaron una transición a genuval o no siendo incidencia máxima de genuval. Encontrada entre el 1 a 2 años de edad, mientras que el genuval se encuentra entre las edades de 3 a 4 años. Estos problemas se ven bastante en los niños, pero al pasar los años, esto se puede modificar, esta alteración. Como lo diagnosticamos, cuando el paciente ingresa acá al servicio o cuando el médico lo evalúa, le va a hacer un examen físico respectivo, lo que va a valorar es la desviación, el grado de la desviación de las rodillas. Primero, también lo que va a localizar son los puntos dolorosos, donde le duele, los rangos articulares, cuántos grados de rango articular tiene, si hay una fuerza muscular, si hay resistencia ligamentaria y análisis dinámico de la marcha. Observamos cómo está su marcha. También se puede diagnosticar a través de rayos X, de los estudios de imágenes, en casos de que la desalineación sea mecánica, del eje mecánico de la pierna, ya que no sean por la etapa del desarrollo, no se indican estudios de imágenes, tanto rayos X y resonancia magnética. Radiografías de la pierna completa se le hace de forma bilateral a los dos miembros inferiores. Para ver la alineación y poder marcar el grado, el grado de la desalineación en la placa. Como vemos aquí en la imagen, esta es una imagen de un genu valvum. Ahí vemos el fémur, los huesos del fémur, de la tibia, del peroné y las rodillas están chocando. Y la resonancia magnética permite obtener diagnósticos más detallados para ver las estructuras de los meñiscos, los ligamentos, cartílagos, si es que están inflamados. En caso de los adultos, en caso de los niños se puede tomar una radiografía. Vemos en esta imagen también, aquí vemos los grados, cuál es lo normal, cuál es el genu valvum y el genu valvum. ¿No? Lo normal es ocho grados que debe tener el ángulo, el eje fisiológico de la rodilla. Y en un genu valvum ya este grado aumenta a 20 grados, ¿no? Marcando una línea imaginaria de la rodilla hacia el piso. Y entonces vemos que las rodillitas están bien separadas. Y al medir estos grados, más de ocho, ya es un genu valvum. Y en el genu valvum, pues, vemos que las rodillas están pegadas. Ya es más de 20 grados, va a 25 grados. Entonces, vamos a ver, como el tema dice, cómo corregir genu valvum y genu varo en rodillas. Ahora vamos a lo más importante, cómo corregimos esta alteración. Si es que presentan sus hijos, presentan a alguno de sus familiares, qué ejercicio se le recomienda realizar. Tenemos el tratamiento. El tratamiento fisioterapéutico. Lo que el terapeuta, su objetivo es elongar las estructuras articulares comprometidas, ¿no? Lo que son los ligamentos distendidos. Vamos a normalizar el tono muscular que está alterado. Mejorar la alineación y la sinergia del aparato locomotor. Miembros inferiores. Vamos también a disminuir la presión y la sobrecarga sobre los meñiscos que están afectados. Reducar la marcha hasta lograr que pueda caminar bien. Una buena alineación. Y también prevenir la aparición de alteraciones posicionales como la escondiosis que ya les mencioné y otras alteraciones, ¿no? Tratamiento fisioterapéutico para las rodillas en valvo. ¿Qué vamos a hacer acá? Como bien ven en la imagen, el genu valvo es en forma de una X, ¿no? La posición de los miembros inferiores. Las rodillitas van pegando. Entonces, acá lo que vamos a hacer es fortalecer los músculos aductores. Los músculos internos de los muslos, en otras palabras, para que entiendan. Y estirar la musculatura de los abeductores, ¿no? La zona externa. Entonces, de esa manera nosotros podemos reducir la presión sobre los meñiscos laterales de los ligamentos colaterales de las rodillas, ¿no? Además del entrenamiento físico del fisioterapeuta aplica otras intervenciones como aliviar el dolor, porque hay personas que ya tienen dolor en esta zona de las rodillas. Educarles cómo deben sentarse, cómo deben caminar. Sobre todo, en todas las actividades diarias que realizan. Realizar movilizaciones pasivas. Si hay mucho dolor o inflamación, aplicamos agentes físicos. Aplicamos calor o frío. También electroterapia, ultrasonido, magnetoterapia también. Y reeducación postural global. A nivel de todo el cuerpo. Y la reeducación de la marcha. Eso es en genuvaro. En genuvaro, lo que vamos a hacer es similar, pero al lado contrario. En el genuvaro vemos que las rodillitas están separadas. Es en forma de un paréntesis. Lo que vamos a hacer aquí es fortalecer los músculos abeductores. Los que están afuera. Estos músculos son, por ejemplo, el tensor de la fascia lata. Los músculos de los glúteos. Todos los músculos de la zona externa. Vamos a fortalecer y estirar los aductores. ¿No? A través de ejercicios de estiramiento. Que más adelante lo vamos a ver. Que ejercicios. Y bueno. Lo mismo que en el genuvaro. También realizamos en el genuvaro. Si hay dolor, controlar el dolor. Enseñar al paciente como debe tener una postura correcta. Realizar movilizaciones pasivas, suaves. Aplicar agentes físicos. Si es que hay dolor, inflamación. También magnetoterapia. Ultrasonido. Reeducación postural global. Y reeducarla en la marcha. Ahora vamos a ver. ¿Qué ejercicios de estiramiento podemos realizar para el genuvalvo? Acuérdense que el genuvalvo es X y el genuvaro es paréntesis. El genuvalvo como en las piernas están en X. Hemos dicho que es lo que tenemos que estirar. Fortalecer los abeductores, ¿no? Y fortalecer los abeductores. Vemos aquí el ejercicio número uno. La persona está sentada. Con las piernas abiertas. Y su cuerpo va a llevar hacia adelante. Se va a mantener allí de 10 a 15 segundos. Unas 10 repeticiones. Otro ejercicio que es muy bueno para el genuvalvo. Estar echado boca arriba. Cerca a la pared. Pegar los glúteos en la pared. Separar las dos piernas. Separar. Y la pierna derecha en este caso es apoyada sobre la otra pierna. En esto, también mantener de 10 a 15 segundos. Unas 10 repeticiones. Esto ayuda a fortalecer los músculos del lado de los abeductores. Vamos a ver otro ejercicio para genuvalvo de rodilla. Como vemos que el genuvalvo es en forma de X. Vamos a hacer este ejercicio igual, tumbado, boca arriba. Cerca a la pared. Abrimos las dos piernas. Y nos mantenemos en esa posición de 10 a 15 segundos. Unas 10 repeticiones también. Ya. Son ejercicios muy buenos para fortalecer la musculatura. Y ayudar a alinear esta alteración. Otro ejercicio que es muy bueno y es un ejercicio de estiramiento para genuvalvo en rodilla. Y estamos estirando los abeductores. Igual, mantenemos esa postura en 10 a 15 segundos. Cambiamos de pierna. En forma alternada vamos a realizar 10 repeticiones también. Otro ejercicio también para genuvalvo de rodilla. Sentado. Abrimos las dos piernas y llevamos el tronco hacia adelante apoyado con las manos. Igual, mantenemos esta posición de 10 a 15 segundos. Siempre los ejercicios los realizamos. Ejercicios. Mantenidos, ¿no? Hay otros ejercicios que sí lo hacemos en varias repeticiones que ahora les voy a mostrar en el video. Otro ejercicio para genuvalvo de rodilla. Igual, como vemos en la imagen, en esta posición, mantenemos de 10 a 15 segundos, ¿no? Con las piernas separadas. Esto nos ayuda a fortalecer musculatura de la cadera y de los muslos de la rodilla. Otro ejercicio sentado en cumplillas, separada las piernas. Los pies llevamos hacia afuera y mantenemos este ejercicio de 10 a 15 segundos. Una cierre repeticiones también es otro ejercicio muy bueno. Bueno, acá tenemos otro ejercicio que también lo realizamos para genuvalvo de rodilla. Para fortalecer los aductores. Puesto la pelota entre las rodillas y presionamos la pelota, ¿no? Presionamos, soltamos, presionamos, soltamos. Podemos realizar de 30 a 40 repeticiones. Estas imágenes también vemos aquí son ejercicios para fortalecer los aductores usando una banda elástica, ¿no? Esos ejercicios que ven ustedes, si lo realizan en casa, les va a ayudar bastante a mejorar su alineación. Por lo tanto, fortalecer músculos y alinear sus rodillas, ¿no? Ahora vamos a ver un pequeño video. Sobre qué ejercicios son recomendables para genuvalvo. Vemos ahí, este ejercicio lo realizamos en bipedestación. La persona está parada, flexiona un poco las rodillas. Flexiona un poco las rodillas. Y lo que va a hacer es llevar su peso al borde externo del pie. Vamos a ver ahí a la chica cómo lo realiza. Simplemente hacer este ejercicio. Siempre haciendo una pequeña flexión en las rodillas. Flexionando un poco las rodillas y separamos. Separamos las rodillas pisando en el borde externo del pie. De ambos pies. Bien. Otro ejercicio que podemos realizar es esto. Apoyado una pierna o la rodilla en la pared. Y la otra pierna flexiona un poco la rodilla también. Y va a empujar. Como si estuviera empujando la pared con la pierna que vemos ahí apoyada. Esto ayuda a fortalecer los músculos de los glúteos y también los músculos abeductores y aductores. Voy a hacer alternado primero de una pierna, luego de la otra. Y el último ejercicio es, como vemos ahí a la chica, caminar con el borde externo de los pies. Bien. Como sabemos que el genuvalvo es en forma de X que pega las rodillas, este ejercicio nos va a ayudar bastante a alinear la rodilla. Ya que nuestras rodillas están desviadas hacia adentro. Entonces, estos ejercicios lo que va a hacer es aperturar. Bueno, esos son los tres ejercicios que los he mostrado para genuvalvo. Ahora vamos a ver ejercicios para genuvalvo. Acuérdense que el genuvalvo es en forma de paréntesis. Las piernas lo tienen separadas, ¿no? Algunos dicen piernas de alicate, ¿no? Las piernas de parada. Hay ejercicios diversos para esta alteración. Uno de los ejercicios sentado, tratar de unir las rodillas manteniendo los tobillos unidos. Otro ejercicio sentado, extendiendo los pies y tratando de unir lo más posible las rodillas. Vemos acá ejercicios de, en este niño, por ejemplo. Vemos aquí el niño está tratando de unir sus rodillas porque sabemos que el genuvalvo es en forma de paréntesis, ¿no? Y lo que está haciendo acá es de tratar de unir las rodillas y separar los piecitos como forma de pingüino. Esto ayuda a que los músculos que están acortados de los aductores se puedan estirar, ¿no? Y fortalecer los músculos adductores, los músculos externos. En esta misma posición el niño puede caminar también. Le llamamos como que camina como un pingüino, separando los piecitos y camina, ¿no? En esta misma posición. También hay otro ejercicio que usamos con los niños que caminan como un osito, con los piecitos hacia afuera, ¿no? El niño camina en forma de un osito, en cuatro patitas, pero con los piecitos llevándole hacia afuera, ¿no? Ya que en el genuvaro vemos que es como un paréntesis y también hace que los pies metan, ¿no? Caminan a veces metiendo los piecitos. Entonces, este ejercicio le ayudaría a aperturar y ayudar a fortalecer los peroneos y alinear sus rodillas, ¿no? También sabemos que en el genuvaro lo que tenemos que fortalecer son los glúteos, ¿no? Fortalecer los glúteos y los abeductores. Este ejercicio que es muy bueno, el puente, también voy a hacer 30 repeticiones, unas 10, unas 2 a 3 series y les ayudaría a fortalecer glúteos. También hay otro ejercicio usando una banda tensa, una banda elástica, tumbado de lateral y separamos las rodillas, ¿no? Usando esa banda. Ayudamos a fortalecer allí los aductores y todo, ¿no? Toda la rodilla, todos los miembros inferiores. Ahora quiero mostrarles un video pequeño realizando ejercicios para genuvaro. Primero, hacemos calentamiento en nuestras rodillas durante 30 segundos. Como vemos ahí la imagen del joven, está haciendo un calentamiento en sus rodillas en ambos sentidos, tanto hacia afuera y luego hacia adentro. Luego, hacer sentadillas usando una pelota entre las rodillas. Realizar las sentadillas. Realizar las sentadillas. Tratar de llegar hacia los 90 grados, no pasarse ni más abajo ni estar muy parado, ¿no? Tienes que hacer las sentadillas a 90 grados. Doblar lo más que pueda las rodillas. Otro ejercicio que es muy bueno. Extensión de la rodilla. Sobre una pelota, levantar la punta de los pies. Entonces, eso ayuda a extender la rodilla y también a relajar, ¿no? Los músculos que están acortados. Y fortalecer los músculos, en este caso, los músculos femorales y el recto anterior. Músculos que van insertados en la rótula. Otro ejercicio también que es muy bueno. Tumbado boca arriba. Levantar uno de los piernas. Pero miren, la rodilla está en una posición y lo que va a levantar es el pie. Nada más. De rodilla abajo. ¿No? Esto es para fortalecer músculos de las rodillas. Otro ejercicio que es muy bueno. La flexión y rotación interna, ¿no? De la cadera. Este es para fortalecer músculos y para mejorar la alineación de las rodillas. Es el mismo ejercicio. El mismo ejercicio. Llevamos la pierna hacia arriba, cruzada sobre la otra. Y el último ejercicio. Coger la pelota con los tobillos. Y levantar. Este ejercicio es muy bueno para fortalecer músculos de la parte posterior de las piernas, ¿no? También ahí fortalece glúteos. Gemelos. Toda la musculatura de la parte posterior. También en caso de que no haya solución con ejercicios, también más adelante les voy a mostrar el tratamiento conservatorio. Podemos usar ese tratamiento quirúrgico. Esto ya se realiza en caso de desalineaciones severas, poco antes del final del crecimiento, en adultos, ¿no? O la desviación del eje es más de 20 grados, ¿no? En caso de un genuvalo. Entonces, sí se necesita ya una cirugía, ¿no? Cuando ya hay una desalineación mayor de 20 grados, ¿no? Lo que van a realizar aquí es una osteotomía en cuña, ¿no? Como vemos acá en la imagen. Acá extraen una pieza del hueso, en su mayoría en forma de cuña, para compensar la desalineación. Otro tratamiento quirúrgico que hacen también es un epifisiodesis o hemifisiodesis, abierta o percutana. Ese es un tratamiento que se usa, que usan los traumatólogos. Ellos lo realizan donde se guían del desarrollo del cartílago de crecimiento hacia un lado y hacia otro para evitar la desalineación del eje de la pierna. Hasta que termine la fase del crecimiento óseo. En la cirugía se inserta un implante especial que bloquea el cartílago de crecimiento de un lado de la articulación de la rodilla. Dejando que por otro lado el hueso continúe creciendo. Lo que hace que el eje de la pierna se enderece, ya se va a enderezar después de un tiempo, ¿no? En este caso de desalineación de larga data y con presencia importante de gonartrosis se indica el reemplazo articular de la rodilla. Ya que es la única opción terapéutica para el paciente que pueda tener una vida funcional sin dolor. También vemos que hay operaciones en las rodillas en caso de una artrosis, ¿no? Cuando ya no hay articulación y hay un desgaste articular ahí, ¿no? También pueden poner una prótesis interna en las rodillas, ¿no? Para mejorar su funcionalidad de la rodilla. Entonces, lo que vamos a ver después de esto, también podemos usar cortésicos. Cortésicos para ayudar a alinear las rodillas. Somos unos correctores. Por ejemplo, para genuvaru, vemos aquí, ese es un corrector que se usa en la noche, ¿no? Vemos aquí en la imagen que lo usan en la noche, ponen de la rodilla hacia abajo, estabilizan ahí a los miembros inferiores. Mayormente nosotros no usamos esto, lo realizamos a través de ejercicios nada más, pero sí hay médicos que sí recomiendan que usen estos cortésicos en la noche. Tanto para ambos pies y también puede ser unilateral, ¿no? En caso de que la alteración se dé solo en un pie, lo pueden usar solo el pie que es afectado. Y para genuvaru, ¿se acuerdan que el genuvaru es las rodillas están en X? Esta férula que le han puesto, este corrector le ayudaría a mejorar su alineación. Entonces, esos son ortésicos que usan para alinear, para mejorar la alineación de la rodilla. Pero esto es según la medida y el orden del médico, ¿no? No pueden usar sin indicación médica. Bueno, este es el tratamiento que los he querido mostrar y ejercicios para poder corregir esta alteración. En caso que sean casos graves, ya que no se puede corregir ni con ejercicio, ni con férulas, nada. La otra opción es de que lleguen a una cirugía, ¿no? Bueno, les agradezco a todos ustedes por estar presentes en esta charla y si hay alguna pregunta lo pueden hacer. Al parecer está todo claro. Gracias por su presencia en esta charla. Será hasta otra oportunidad. Gracias, Jenny. Ahí están comentando. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.